Hola, ¿cómo estás, patita? Y los chitos también. ¿Por qué están ahora y son mis botas? ¡Az, Dora! ¡Dora, la bailarina! ¡Dora, la bailarina! ¡Oji, ponte para YouTube! ¿Me están grabando para YouTube? ¡Oji, ponte para YouTube! ¡Despacito, por si no sale muy feo, me morí! ¡Dile, hola, amigos! Soy del reportero Jorge Rubio. ¡Viva la América! ¡Despacio! ¡Viva Pachuca! ¡América! ¡América! ¡Pachuca! 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 ¡América! 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 ¡Eh, bien! Soy del reportero Jorge Rubio. ¡Ahí va! Y anunció que unas niñas se andan peleando y unas niñas son muy ternas. ¡Az, Dice, abuelo! ¡Plea, la pelea! ¡Mirrell, ya, Michelle! ¡Dice, Max! ¡Dile! ¡Ahora! ¡Ah, entonces! ¡Ahora! ¡El reportaje de Pachuca! ¡No! ¿Cómo lo tiraron? ¡Tiraron un gol! ¡Y quién sabe qué! ¡Y quién sabe! ¡Bueno! ¡Y luego! ¡Ach! ¡Ach! ¡Y luego! ¡Luego! ¡Pues esto! ¡Adiós, amiguitos! ¡Adiós, amiguitos! ¡Adiós, amiguitos! Gracias.